Hola a todos de nuevo, soy Hav, esta que veis es el Memo Pad 10 de Asus. Se trata de un table de 10 pulgadas que Asus va a comercializar como bajo coste con un precio cercano a los 350 euros. Tiene una hermana más pequeña de 7 pulgadas que viene también equipada con un hardware bastante más inferior a este. En el caso del Memo Pad 10 estamos hablando de un Tegra 3 con 4 núcleos más 1. Ya sabéis que el quinto se utiliza para el ahorro de consumo cuando estamos navegando o viendo algún tipo de vídeo o reproduciendo sonido. Como veis, el modelo Memo Pad 10 se corresponde a un tablet de 10 pulgadas con una distribución de 10,16 décimos de pantalla. Pantalla IPS de 1280 x 800 puntos. Como veis, trae de serie el sistema operativo Android 4.1.1 Gingerbread y se mueve como en casi todos los tablets con Tegra 3 y este sistema operativo con verdadera soltura. La diferencia quizás de otros modelos anteriores de la marca es que Asus ha centrado más este equipo en la reproducción multimedia. Trae altavoces estéreo con tecnología Sonic Master con un ecualizador integrado en el sistema operativo que lo podemos ver aquí. Que podemos elegir el tipo de uso que vamos a dar al tablet en cada momento y el sonido que obtendremos de él. Se trata, como veis, bien equipado con una salida auriculares estándar. Cámara trasera de 5 megapíxeles con autoenfoque y enfoque por toque. Este es el botón de encendido y apagado. En este lateral podemos ver la entrada USB que en esta ocasión cargamos directamente desde el USB. Perdón, este es el USB. Micro USB con un adaptador de corriente de 2 amperios. Podemos cargar el tablet en hora y media o dos horas. Puede estar a 100% de carga. Y esta es la salida micro HDMI para una pantalla externa de alta definición. Tened en cuenta que este tablet trae una pantalla de 1280 x 800, así que la duplicación será a esa misma resolución y solo podremos ver 1080p en modos de reproducción de vídeo. Esto que tenemos aquí es una entrada micro SD, podemos instalar hasta 64 GB más de capacidad. Y este es el micrófono del aparato. Tiene su cámara frontal para videoconferencia de 1,3 megapíxeles y un sensor de iluminación para que la pantalla se ajuste siempre a las necesidades de cada momento. Las aplicaciones tienen un sistema de aplicaciones bastante curioso de Asus, con sistema para tomar notas y algunas otras aplicaciones dedicadas. Os voy a enseñar un poco, por ejemplo, la aplicación de control de cámara, que es propia de Asus. Asus, bastante útil, no hay botones en pantalla ni nada, es un diseño Android 4.0 puro y duro. Y poco más que contaros. En el siguiente vídeo os mostraré un poquito la calidad de audio y la calidad de reproducción de vídeo con un par de trailers 1080p que he descargado para la unidad. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!